¿Qué onda señorita? ¿Qué estás haciendo aquí solita por las redes sociales en Omegle? No sé, buscar a alguien. ¿Cómo? ¿A alguien como quién? O sea, ¿alguien como yo? Sí. Señorita, te veo un poco nerviosa, ¿estás bien? Sí. Por cierto, ¿cómo te llamas? Carmen. Ah, Carmen. ¿Sabes cómo me llamo yo? No. Elber. Qué bonito nombre. ¿Sabes por qué me llamo Elber? Porque soy el verdadero amor de tu vida, señorita. Y bueno, la verdad es que acabo de entrar a Omegle después de mucho tiempo y te veo y como que me quedo... La preciosura de Dios que eres. Y... También. Bueno, ya, un corte, un corte. Corte, corte, corte. Bueno, ya, hasta ahí es un... Ese es un clip uno, ¿ya? Ese es un clip uno. Vale. Tú normal, tú sigue así actuando, tranquila. Ah, es algo espontáneo. Ahora se viene... Ahí vamos a poner unos minutos más tarde. Y ahí es cuando estamos... Voy a poner como diciendo... Después hablamos mucho tiempo, bla, bla, bla. Y... Seguimos hasta que tú me dices... Oye, ¿tienes novia? Y yo te digo... No, pero la verdad es que quisiera tener una novia. Pero nunca tuve o algo así. Y tú dices... ¿Pero me tienes a mí? Y ahí es como que... ¿Entiendes? Vale. Pero yo te lo pregunto... ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo te pregunto eso? Ahorita, ahorita, ahorita. A ver, vale. Vale, en 3, 2, 1, oro. ¡Acción! Oye. Y... Bueno, así fue, pues. ¿Qué? ¿Y tú tienes novia? No. Pero la verdad es que... Me gustaría. Me gustaría... Estar con alguien. Pero no llega todavía la indicada. ¿Y ya me tiene a mí? No, pero dilo... Dilo de esta manera. Pues ya me tienes a mí. A ver. Vale. 3, 2, 1, va. Y ya me tiene a mí. Más fuerte, más fuerte. ¡Acción! Pues ya me tiene a mí. Y ahora es tu carita bien hermosa. La que cautiva. Y ahí es como que un... Eso, exacto. Bueno, ahí todo... Ahí ya es cuando ya me pongo nervioso. Yo todo tranquilo. Y bueno, ahí te digo... Bueno, o sea, hasta ahora no te la puedo creer. En serio, creo que es la primera vez que voy a conquistar a alguien en Omegle. O sea, antes yo entraba, pero entraba para bromear y todo eso. Y creo que contigo ya... Creo que contigo ya siento algo muy diferente. La verdad es que... Te amo, Domelipa. En serio, me gustas demasiado. Carmen. Carmen, perdóname. Es que justo estaba pensando en una TikToker y me confundí. Es... Problema de los nervios. Los nervios ahorita están que me corren por la sangre. Claro. Perdón. No, no me quería poner. Pero es el matito. Ahí está bien, tranquila. Bueno, ahí es cuando ya empiezo a declarar mi amor hacia ti. ¿Vale? Ahí te declaro mi amor. Bueno, después de mucho, mucho tiempo... Ahí va. Tres, dos, uno. Cámara, acción. Pero voy a despeinarme. Voy a acomodar esto para que vean que ha pasado bastante tiempo. Ya. Bueno, ya que estamos hablando mucho tiempo, la verdad es que... Wow, es muy increíble. En serio, todo lo que está pasando. Ni siquiera yo me la puedo creer. O sea, una mujer como tú, muy hermosa, con alguien como yo, color cartoncito. Y... Wow, es... Estoy muy feliz. No sé si te podría hacer una pregunta. Claro. Jamás se lo he dicho a alguien, ¿ok? Pero a ti te lo voy a decir. Va. ¿Quieres ser el amor de mi vida? Sí. Ahí. Salto de emoción. Saltito. Hi, 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 hi. Y verdad. Musiquita, musiquita. Ahí ya en producción pone musiquita, todo piola. Y bueno, luego de eso, este... Ahí es cuando, no sé, tal vez diga lo logró, señor. Y pásame tu Instagram. Ahí te pregunto y tú me pasas tu Instagram, ¿vale? No, mejor tú me preguntas. Pásame tu Instagram, yo te paso. Y luego tú me preguntas cuál es tu Instagram. O viceversa, cualquiera, ¿vale? Yo te pregunto. Está bien. Tres, dos, uno. Bueno, entonces, ahora que somos novios, nunca había llegado hasta este límite. La verdad es que a mí me decían el conquista española, pero era fake. Casi siempre perdía, pero esta es la primera vez que gano. En serio. Y, wow, no sé, estoy enamorado. ¿Se pasa tu Instagram? Ah, claro, claro. Ahí te lo paso. Y ahí es cuando nos damos un beso. Espera, espera, espera. Espera, hay una cosa que no entiendo. Esto, esta parte donde te pide el Instagram la va a poner en el principio o en el final? ¿En el final? Ah, ¿por qué? Pero si supuestamente ya llevamos tiempo hablando, ¿cómo la va a poner en el final? Pero ahí es en el principio. Porque ya al final ya nos estamos supuestamente despidiendo. Y por eso que vamos a seguir nuestra conversación por Instagram. ¿Entienden? ¿A qué usar la psicología? Porque la gente a veces se da cuenta, ¿entienden? Ya, ahí estamos todo piola. Y ahora, lo que sigue sería... Yo... Bueno, nos damos un beso ahí, ¿vale? Y ahí yo te pregunto. Es momento del beso y nos besamos. Tenemos que besarnos. Tengo que besar a la cámara, ¿no, verdad? Obvio. Señorita, nunca has dado un beso cibernótico. Espera, espera, espera. Antes de eso, antes de eso, este... Vamos, retrocedemos todo. Volvemos al futuro. Esta parte solo se va a cortar, este... Este... Digamos, estamos así todo piola. Yo estoy ahí, vuelvo a la normalidad. Tú tranquila, como si no hubiera pasado nada. Y te digo... Oye, ¿cuántos años... Espera, una pregunta. ¿Cuántos años tienes? ¿Vale? Esto ya va a ir atrás. Porque si no, la gente piensa que tienes... ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿14 tenía? Me van a afundar. Entonces, ahí va. ¿Vale? Oye, una pregunta. ¿Cuántos años tienes? ¿14? No, no, tú tienes que decir 14. Tú tienes que decir... Tengo... 10, 18. Vale. 18. Vale. 1, 2, 3... Eh, este... ¿Cuántos años tienes? Tengo 18. Ya está. Aunque es un poco... Un poco no creíble, pero ya que chucha. Ya, eso ya aparece. Y luego continuamos con las siguientes escenas. Vale, ahora sí. Digamos. Ya, ahora sí. Volvemos al futuro. Listo. Ahí va. Creo que ya... Bueno, creo... Creo que es momento del beso, ¿no crees? Claro. Vale. Es la primera vez que voy a hacer esto. Te dije que lo iba a lograr, mamita. Yo sé que tú no confiabas en mí, pero mira esto. Vamos a estar en palta. Corte, 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 corte. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? Párate. Señorita. Estamos actuando, señorita. A ver, a ver. ¿Qué pasó? Oh, no sé. ¿Qué? Más adelante. Si no volvemos a encontrar, estamos más adelante. ¿Qué? Más adelante. O sea, si no volvemos a encontrar... O sea, si no volvemos a encontrar... O sea, si no volvemos a encontrar... Claro. ¿No te vas a hacer un beso conmigo? ¿Por qué? No sé. Si es parte de la actuación, señorita. Me vas a dejar mal. Debiste haberme dicho eso desde hace tiempo. Si no, no te contrataba y contrataba a otra actriz. Estás despedida, señorita. ¿Eh? Estás despedida, señorita. Me ha quedado claro. ¿Qué? Me ha quedado claro. ¿Cómo que te ha quedado claro? Me ha quedado claro. ¿Sabes cuánto te estoy pagando para esto? Y recién me dices... Recién me dices que no puedes hacer esto. No. Es que... Mateo. Ah, señorita. Fuera de jodas. Fuera de la actuación. La verdad es que... Bueno. Eh... Si me gustas. Pero bueno. La vida a veces es complicada, ¿no? La vida es complicada. Pero está bien. Hijo de puta de Mateo. Le voy a mandar mis matones, mis choclas. Para que le hagan palomitas. Ya. Y bueno. Está bien. Sé feliz con Mateo. En serio. Sé feliz con Mateo. Espero que él te lleve a la luna y todo eso. Y él. Tal vez... La verdad es que me hubiera encantado que te enamores de uno de mis choclitos y que te lleve la luna por mí hasta los 19 o 20. Y... Buah. Bueno. Eso ha sido todo. Carmen. Gracias por todo, en serio. Pero yo ahí estaré. Gracias por todo. Siempre abrigándote. Bueno. Nos vemos. Ay. Fues una buena actriz, ¿eh? Hasta su punto. Sí. Cuídate, Calo. Siempre quedaras en mi corazón, no lo olvides. No. Al menos tú y yo nos tenemos, puedes quedarte en mi paraguas, puedes quedarte en mi paraguas, aguas, aguas. Quédate en mi paraguas, aguas, aguas. Eh, eh, eh. Quédate en mi paraguas, aguas, aguas. Eh, eh, eh. Quédate en mi paraguas, aguas, aguas. Eh, eh, eh. Los lujos que vendrán, nunca se interpondrán, eres parte de mi identidad, hasta la eternidad. Si la guerra llega aquí, el mundo se va a dividir, tu mano tomaré y tu corazón sanaré. Porque, si el cielo brilla, tú y yo lo haremos, te dije que por siempre estaremos, siempre encontrarás un apoyo aquí. Lo juré y lo cumpliré hasta el fin, ahora que hay tanto invierno, al menos tú y yo nos tenemos.